Bueno, complicado lo que le pasó a la mamá de Analia Franchini. Sí, pobrecita. Entraron a robarla, la desvistieron, le sacaron lo que tenía. No, pero aparte fue muy raro porque la madre estaba bañando, sale de bañarse como... Y estaban ya los ladrones en la casa. Sí, entró. Estaban adentro de la casa. Le entraron por la pared de atrás, tengo entendido, por un lugar que además ya más o menos se sabía que era fácil de entrar. Y se los encontró adentro. Sí, muy violento, la verdad. Para una señora grande, para cualquiera, ¿no? Para cualquier persona que le bañara. Para una señora grande, salir de bañar, encontrarte con dos personas en tu casa, alataron. Fue terrible. Fuimos a buscar a Analia Franchini, nos dio una nota y nos dijo esto. A ver. El día estaba viniendo para el programa y me llamaron que, urgente, que vas a ver a mi mamá que la habían desvalijado. No tenía modo de comunicarme con ella porque le robaron el teléfono y también le cortaron el teléfono de red, internet y todo, para que no pudiera comunicarse. Así que me avisó una vecina y, bueno, nada, volé a lo de mi mamá, obviamente. Pasó una situación horrible, horrible, horrible porque, bueno, es una señora mayor. Es horrible para cualquiera, ¿eh? Claramente. Pero, bueno, para una señora de 83 años, salir del baño, desnuda, encontrarse con dos tipos ahí. Sí, un shock tremendo. La verdad que, por suerte, por suerte, no la lastimaron. Lamentablemente, viste, que uno agradece ahora que no la lastimen, pero, bueno, no es menor. Y la dejaron en bolas, literal. Como estaba en bolas, la dejaron más en bolas. Sí, la ataron y ahí ella como que empezó a hiperventilar porque tiene fisema pulmonar. Bueno, le dieron el ventolín y entonces ella pidió, por favor, que no la ataran, que ella no iba a hacer nada. Así que uno se encerró en el baño con ella mientras que el otro estaba vuelta a la casa. Ellos le dijeron que, bueno, que este era su trabajo, que la idea no era lastimarla, que iba a depender de ella. Que si les decía rápido dónde tenía la plata, imagínate una jubilada. ¿Dónde tenía la plata? Sí, casi ni ahorros tenía, porque, bueno, yo igual le ayudo, ¿no? Pero con la jubilación te cagás de hambre, así que quedate tranquilo que yo te voy a dar todo lo que tenga, pero no me lastimes. Así que, bueno, por lo menos entendieron eso. ¿Les robaron, además de plata, la poca plata que podía tener, ¿les robaron más cosas? Les robaron todo, todo. La tele, la computadora, bueno, el celular, que es fundamental para que esté comunicado, obviamente. La computadora de mi hermana que vive ahí. Ropa, ropa un montón, un montón de ropa. ¿Ustedes creen que hubo algo, no sé si al voleo, viste, cuando se dice, o que estuvo un poco estudiada la situación? No, 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 yo no creo que haya sido al voleo. No, no creo que... Ella vive con tu hermana ahí. Ella vive con una de mis hermanas, sí. Yo no creo que haya sido al voleo. Lo que pasa es que nos agarró el fin de semana largo, pero ya tenemos pedida todas las cámaras de los vecinos. Así que yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Se van a tener que ver conmigo. Ya, voy a poner todo para que la próxima vez queden pegados de los... Yo me niego a conformarme con la frase, menos mal que no me hicieron nada. Sí, nada. Me niego rotundamente a quedarme con esa frase. No nos tienen que hacer nada, no nos tienen que robar. O sea, directamente. Ya, viste, nos consolamos con, ay, menos mal, por lo menos estás bien, no te golpearon, no te mataron. No, me niego. Sí, pero ¿cuánto hace que nos venimos consolando con eso? Claro. Años, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchos años. Y hay gente que ni con eso se consola porque los terminan matando también. Por eso. Me parece que estamos en una situación complicada social, económica, sanitaria. Está muy complicado, muy complicado, pero con todo, pero no de ahora, de años. Ella contó que tiene una situación judicial en su familia, por eso dijo que cree que no fue al voleo, que hay algo ahí atrás, no quiso dar detalles, pero sabían que ella estaba en el canal, sabían que la madre estaba sola, no sé, como que tenían como información. Tenían muchas datas, claro, mucha data. Sí, pero para ti tenés que saber que tenga algo, porque la verdad que robar una jubilada, si no sabés que tiene o que cobró algo, que vendió algo o que tiene un canuto ahorrado, tenés que tener información, porque si no, ¿para qué vas a asaltar una persona que...? Claro. No, pero por eso, como dice Fer, por ahí fue más un apriete que un robo o un mensaje. Sí, no sé, ella, lo que dijo, que yo leí, que ella contó, lo dijo en el programa de Vero Lozano, que eso que cree que tiene que ver con una situación judicial que está pasando la familia, que no quiso dar detalles. Entonces, peor todavía. Peor. Sí, y van a ir hasta el fondo, o sea, ella está queriendo investigar, tienen que ir hasta el fondo, además por la seguridad de su mamá. Sí, sí, en floresta. Sí, en floresta. Sí, en floresta. Sí, en floresta. Aparte, en floresta, en floresta. Aparte, en floresta, en floresta. Sí, en floresta, aparte, ¿no? Sí. No, pasa que... Más flores es más difícil. Sí, son más casitas. Sí, es barrio. Sí, barrio, casa, sí. Rocío, nos tenemos que ir ya. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué tira! No me despide, pero usted también terminó. ¡Quédate! Sí, sí, no, no. No, no, no. No terminaste. No, no, no. No, no, no. Seguimos sin vos. La fiesta se te lo cae. Terminó. Te vamos, cerramos todo. Se acabó. Se pinchó, se pinchó. Se pinchó. ¿La pasaste bien? Se pinchó, compañero. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Y bueno, los invito a que siga mirando a Tinelli, porque se vienen unos bailes... ¿Cuándo imitas ahora? Y bueno, ahora viene la sentencia. Pero ¿cuándo te sacaste la sentencia? Yo calculo que no estoy sentenciada por los números que voy llevando a mis compañeros. Hay gente que está muy mal. ¿A quién imitas? ¿A quién imitas? No puedo adelantar nada, pero te invito a que lo veas. Se puede, se puede adelantar. Si lo han contado, otro. A mí mírame. ¿El inglés es fantástico o el español? ¿El inglés es español? Un aplauso para Rocío Mareno. Gracias por venir. Creo que el primer día de imitaciones, creo que el primer día que empecé las imitaciones, creo que tengo mi lugar ahí. Vamos a estar ahí. Y ahora las imitaciones, Rocío, que es una gran imitadora.